Gente, vimos en sus comentarios estos Y sabíamos que era una segunda parte Así que acá está Depósitos parte 2 Si te gustó, suscríbete Lali Depósitos parte 2 No, mentira Tomá, vos estás cantadísimo A ver, a ver ¿Dónde dejamos esto? Vender la camioneta ¿No tenemos nada? Nos robaron Entraron Esa, la 30 Igual vendimos todo ¿No te acordás? No, 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 para Si vendimos todo, dame mi parte por lo menos, boludo No Tenemos una deuda de 2,700 ¿En qué momento? Esto, vos tenés que explicar la deuda Pagá la semana ¿Esto? Sí, pagá la semana Y nos vamos a laburar Vamos a laburar ¿Esto es laburar? Regrama, golpeá Sí Quédate No Ay Empata ¿Qué? 100 Golpeá Quédate ¡Vamos! Laburá, laburá, laburá ¡A la una, laburá, laburá, laburá! ¡Golpeá! Listo, a la una ¿Este? No, es que esa es la inicial La parte de la mitad Nos van a la primera Andan a la primera Limpian de una A ver, para que yo creo que había más Eso A ver ¡Uy! Ese sillón Nos salimos una barbería, boludo ¡Ey! Una caja de registradora acá Che, hay una caja fuerte también Hay una valija, creo No sé qué es Yo, entro Daddy Issue Se llama ¡Ah! ¡Ah! Hablame, Fagú, hablame Tranquilo Hablame, Fagú Cuando falten dos segundos Poné más 100 Más 100 Dale Por favor Ya más 75 Ya ¡No! Ya más 75 Lo quiero, lo quiero ahora Bueno, Daddy Yo voy a tener que ponerla No voy a pagar 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 ¿De qué te metés, bobo? Esperá En el último segundo Más 75 ¡Golé! Es una frustración De tener que hacer ganar La otra o con velocidad Pero va a querer ponerla ahora No la va a poner La pone ¡Ya, Macián, ya! ¡Ya! ¡200! No me gasté 200 Yo dije Macián No tengo maguita ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Toma! Escuchame, le pusimos dos lucas y media Con saca A laburar, ¿eh? A laburar Sí, mirá lo que es esta máscara En la segunda de Romnia Se la vendemos al Momo Por un fin Olvidate al Momo Esto se lo enchufo Uy, mirá Esta heladera, está buenísimo Se puede reparar y anda, ¿eh? Casco medieval A ver, perfecto 156 Ok, está bien Pero por acá, si lo reparamos ¡Ah, 238! ¡Ahí, guita! O sea, acá ahí está ¡Opa! O sea, 200 mil pelotas 800, te lo vendo, ¿eh? Esto Tiene que estar buenísimo ¡500! Sombrero de magos ¿Por eso? ¡Uh! 175 Che, nos hicimos la ganga, ¿eh? Bueno Empezá a reconectar Mete la camioneta hasta acá Te meto la chata, Jorge No te jode Si querés Mete todo lo chiquitito Y después venís a buscar la heladera No, entra todo Entra todo Mira cómo nos vamos cargados Yo creo que le vamos a sacar profit de 4K a esto ¡Uy, ya! Quedan 150 ¡Ade lo mismo! Poné, juegito, juegito Volpeá ¡Esto! Y a eso ponen 800 Por Duki ya supiste No está Esperá, metemos Nuestro soporte de gato Ese es un soporte de gato para auto El soporte de gato Es la billetera ¡Ja, ja, ja, ja! Finanza, Raúl Bueno La nevera Mi nevera 96 180 ¿Como? Sí Pues bajamos Si, ya de barbero 1000 Después bajamos Vos vamos a duplicar el precio Y después bajamos 350 Eh, me gusta Acá la de gas 300 Da 99 Ok Soporte para gato 50 Si, se redondean 50 Casco medieval No, a esto ponen 1000 ¿Mil? Si, boludo 1000 Y lo compró el mamón también Acepto Si, aceptamos Silla de barbero 700 300, si Perfecto Comercial, muy dinero Tomá 44 Si, si Le impongo Al abrirle a ella le impongo ¿225? 270 Estoy aprendiendo las finanzas 4.95 Ponete Si, si ¿Esto? 190 200 200 200 200 Para cerrar el tipo Ahí está Claro 5.98 Decile 6.20 Adentro Mirá Una luca hicimos Hay que ver Me llegué Ahí va Ganancias como 800 Soy bien Finanzas Eh Se van a Se van a Y le vamos a girar el tor de nuevo ¿Se sirve? Si A ver 1.8 Agarra la caja Y trae la caja ¿Qué pa? ¿Por qué? Ah como Para mostrarle a la gente Que esto no lo vamos a llevar nosotros Ok Que no pierdan el plata Ni tiempo Upa La silla del blog Ya sabemos cuánto vale El drone Ya sabemos cuánto vale Inicial 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 Y la inicié Ven Esperá 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 Ya me voy No Esperá Esperá No No Vamos a perder No Está bien No 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 Ya Váyanse La puta Ahí está Perdón Y si la subasta Y no sé que tenía No importa Mejor Me gustó más Y espero el final ¿Quimbre? Si ¿Quimbre? Si ¿Si querés? ¿Quimbre? ¿Se acerja? ¿Se acerja? ¿Se acerja? ¿Se acerja? ¡Se acerja! ¿Se acerja? No, no voy a entrar. Uff, ¿este? Con ese ganó el quinto anillo de Tom Brady. ¡No tienen un mango, vagos de mierda! Tomá, pensaste que era tuya, payaso. Ahora es mía, no la va a tocar. Mía. Uff. Esto vale una banda. Uy, lo rompe. ¿Paso? No sabe lo que te conseguí, Gonzalo. ¿Quién conseguí? No, no te lo imaginás. Gasté menos de 2.000 y mirá, conseguí un telescopio. Con los telescopios valen 1.800. ¿Cómo vas a ver? Te gasté toda la hita, ¿no? No. Y una sola subasta, gasté 2.000. Teníamos 2.700. ¡No! 2.000, con lo que me buré. Y vos, eh. Y me sorprende vos, porque vos trabajás de esto. Yo, si no, no hubiese asociado con vos. Pero escuchame, boludo. No pasa nada, vos quedate tranquilo. A ver, hay ventas de garage también. Uh, podríamos ir una venta de garage, a ver. ¿Querés pasar? Dale. Te la puse por un árbol. Uy, corre, te puto. A ver, te una idea. ¿Pasamos? Sí. ¿Tocas arriba? No, no. A ver, oh, ahora sí. ¿Cania? ¿150? ¿150? ¿Carrito? 300. 300. ¿Osito de peruche? Vamos a poner 1. ¿Te la regalamos a alguien? ¿Telescopio? No, no. ¿250? No, 500 ponele. ¿500? Sí. ¿Limpeador al rodónico? ¡Opa! No tiene precio. ¿Rereza el legendario? Ponele 1.000. No se sabe el precio. 1.500. Y después negociamos. No, no. ¿Qué? Esto vale más. ¿1.500 lo pusimos ahí? Bueno, el de hoy. Eh, la reclame entonces, boludo. Ganamos, sí. Y en parte del robotito ese lo vi y dije, ojo con esta. 2.000. 2.000. Yo no me bajo. 1.995. Me gusta la buchetera está 1.912. Es gallina. Acepto. No acepto. 1.912 iban a descansar, boludo. El mogol y la este. 1.919 te fuiste a la B20. Acepto. Acepto. Ah, está jugulce porque ya la pelaste, ¿no? Acepto. Vamos a venta de garage. Dale. ¿Esto es lo de Marta? Esto es lo de Marta. A ver, ¿qué está haciendo acá? ¿Se están mudando? Me voy del país. Remato todo, dice el cartel. Buenas. 110. 24. Pero lo podés reparar, capaz. Altavoz triple. ¿A cuánto te lo vende? 190. 250. Este se lo llevó. Agarrá, agarrá, agarrá. Comprálo ya. Esperá, lo bajamos. Altavoz de esquina. 290. Nah, este quiere robar. Este es nuestro peluche. Este es de buena marca, vale, ¿eh? Nada, nada, nada. No, yo creo que lo que le podemos sacar es eje parlante. Ponerle 150. Está hecho mierda. ¿100? Vamos. Piensa, loco. Un poco barato todavía. 150. Yo no sé para qué mierda soy finanza si no me da ni pelota este hijo de mil putas. Si lo pago, ¿qué haces? 150. La concha puta de tu madre. Soy finanza, presta atención. Vamos. Vamos a ver a... A ver eso. Uh, generador. Este que tiene lucha en la casa. 135. ¿Cuánto me lo vende? 210. La varita de Harry Potter. No lo puedo creer. 1.360. No lo puedo escanear. No la podés escanear. No, pero a este lo hacemos mierda. Está bueno, ¿eh? ¿Cuánto lo vende? ¿Cuánto lo vende esto? ¿1080? Ofrecile 500. Pará. Uh, por ahí. ¿1360? ¿A qué cosas, eh? 7, no. 800. Ofrecile 500. ¿Por esto? Sí. ¿500? Sí, sí. Para ver hasta dónde llega. Uy, no le gustó una... ¿Se calentó? Decile 750. Se va a calentar. Bueno. Calentaste. Calentaste pa'l carajo, bueno. Ah, bueno. Yo no sabía que era tan así esto. Ah, se ponés en chupapija, boludo. Perdiste plata, boludito. Se ponés en chupapija, boludo. Se iba a llevar todo. ¿Sabés quién soy yo, boludo? ¿Sabés quiénes somos? Pero si esa varita de Harry Potter que la vendés a 1360 te la vas a terminar metiendo en el... Apostale 500 en su cara al Blackjack para mostrarle cómo nos sobra la plata. Mirá. Golpeá. No, no te dije que dejaste de golpear. ¿Por qué dejaste de golpear? Yo no te dije que dejaste de golpear. ¿Por qué? Y vos dejaste de golpear. Creo que salga un 2, boludo. Golpeá, bueno, yo te digo que golpee, golpeá. Golpeá. No era para golpear, igual. No era para golpear, igual. 19, ¿cómo iba a golpear con 19? Sí, bueno, capaz que había un 2. Yo soy el que cuenta cartas, no vos. No, parece. Nos hicieron mierda. Hijo de mil. No, no, yo sí. Se me va a dar la chata. Por acá. Ponéle el freno de mano. Pará, antes de hablar. Fijate, 1300 lo vendía, vos hiciste 500 y después hiciste 50. El tipo se te puso de culo a vos. Pero el tipo se te puso de culo a vos, no a mí. Y yo hice todo lo que vos me dijiste. Bueno, te dejo hablar vos ahora mismo. No, vos ayudame para trabajar de eso, pero no te podés calentar y se me la culo a mí. Dale, Laura. 560 y esto vale que lo podemos vender por mucho más, hay que tener cuidado ahí, ¿eh? ¿El telescopio? Che, este es bueno. Este es un de 500. Por el telescopio. Esperá, esperá, esperá. Vamos a ver qué más. Cámara antiguo. Este robot lo conozco. Este robot lo venimos por mucho más que 500, te aviso. Por el de 1000. Acá lo partimos al medio. Pará, arrancá con una... Arrancá con una fácil. No, 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 tengo una idea. No, 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 tengo una idea. Tengo una idea, pará, pará, pará. Pero esa se la sacamos fácil. Si le está viendo a 1500. Comprale una, bolude. Listo. Entonces se pone contento el tipo. Y ahora ponele... No. No, 1000, 1000. 1000. Todavía se trabaja. Bajo poquito. Es por la mancuerna, decís vos. Sí. 1160, acepto. Si esto lo venimos a... 1100. 1100. Para que no se dé cuenta. Listo. Ok. El telescopio. Ponele 500. Ya se empieza a calentar. No pasa nada, no pasa nada. La mancuerna es fundamental. Estábamos. 550. Vamos a poner una venda por 40 pilulos. Ahí va, ahí va. No se caliente igual. Esto por la mancuerna. Pará, no. La silla quiero, no esta. La silla china. Sí. Ofrecile 300. La mitad. 380. 400. El... El telescopio es nuestro, ¿no? Todo es nuestro. El drone. El drone de enfrente. El drone de enfrente. No, se alcanzará ahí ya. El drone de enfrente. Pará, pará. Pará que esto no quiero que se lo lleven ahí. El drone de enfrente. ¿Vas a decir esa casa por esa guita? Capaz que lo podemos sacar. ¿Qué quiere pongo? 480. Pero no va a aceptar de una. 500. 500, 500, 500. Pero son 20. No, cancelado. No, no. Pero es que no voy a decir que no lo podemos ganar por más. A nosotros. Nosotros no vamos a poder vender por más esta cámara. No, pero yo no hago guita regalando guita. Pero si lo pelamos. No hago guita regalando guita. ¿Qué? Cancelado. No hago guita regalando guita. Aceptaste. Acepté. Acepté. Es un desafío, men. También. Es un desafío. Pero si a este lo pelamos. Por eso funden las empresas, chicos. Le compramos un robot a 1.100. ¿Qué es la casa? Al final. Ah, la mancuerna. No te olvides de la mancuerna que nos hizo todo esto. ¿Y la empresa? ¿Qué onda? Está rota. Creo que no se me va a hablar. Yo creo que volvemos a casa con 5 lucas, ¿eh? A ver. A ver, a ver. Altavos, trípoles. Quiñones. Sí. Robot limpiador. 2.000. 2.000. Lo venimos por más de la última vez. ¿Por 2.000? No, 2.500 pusimos. Pero lo habíamos vendido por 2.000. Bueno, pero pusimos más. 50 como siempre. Silla china. Esto. 1.100. Cámara antigua. Esto me te va a sacar a GoShop. Te pido disculpas, ¿eh? Microscopio. Uh. 2.000. ¿2.000? Sí. La mancuerna a 42. Regalaste. 1.819. ¿Cuánto pagamos nosotros? 2.000. No, nosotros pagamos, eh... 1.100 pagamos. Sí. No, no, 1.800. Ahí está. Va. Hay que venderlo. 7 es el 74 nos da. El de 8. 8. Muy bien. 375. 4. 4. 450. No vale tanto. 4. 1.150. Va, 20 pesos de robar. No, no es robar. Es ganar vos la oferta. Vos pagaste con la cámara. Pero no me acuerdo. ¿Cuánto pagas por la cámara, gente? Claro. 520. 560. Ah, bueno. Puede ser que le acabo de ganar 160 a la cámara. Puede ser que dije, olíamos con 5 lucas. Para, 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 para. Sí, para. Jack. 500. 500. 500. 500. Una Q saca. Golpea. No podemos. No hay consuelos. Vamos. 100. Están. Golpea. Se pasó. Seguimos. 6 duca. Vendela camioneta. ¿Cómo hago? No sé. Mi natalia puede venderla. Precio es una mano. Capaz en algún lado. Galería de coches. Ojo. Vamos por un auto. No se puede vender. Ah, esto. Pará, vamos a comprar un coche y nos vamos. Opa. Ni Argentina paga la deuda, boludo. Mirá, se voy a pagar yo. ¿Cuánto está esto? 30 lucas. 20 lucas. No, pero no me sirve esa cameta. Pará, pará. No, no voy a pagar la deuda. No, más la deuda. ¿Eh? No te deja pedir más que 2.500. 2.500. ¿Qué hago con 2.500? No, pero no me alcanza ni la chata, boludo. Sí, con Jack Jack llegamos, boludo. Tenemos que llegar. A 20. Tenemos 7. Tenemos que llegar a 20. Esto es así, gente. O fundimos o no. Una chata nueva. Y hay que capítulo 3. Un as. ¡Vamos! Falta un montón igual, eh. ¡No! ¿Cómo vas a sacar un 3? ¡No! Golpea. Golpea. Ok. 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 Se pasó. 10 me sirve. ¡Sí! Cuando vi el 11 me asusté, boludo. A ver, pará. 20. ¡Corta! ¡Corta! Estamos cerca. Se puede pasar, eh. ¡Se puede pasar! Falta poco. El loco está en un iPad timiando en la concesionaria. Para ver si... ¿Ganamos? Sí. ¡Sí! ¡Una más! No puede dibujar. No puede dibujar. ¡No puede dibujar! ¡No puede dibujar! No puede... Igual si compramos la camioneta, no podemos comprar más nada en todo el juego. ¡Uh! Pará, es buenísima para el próximo episodio. ¡No! Chocamos gente. Escuchá, próximo episodio es... Con 50 pesos tenemos que llegar a... A lo que sea. A lo que sea. Y podemos ir a comprar una mancuerra y revenderla. Así, ¿entendés? Ah, pará. Lo podemos... Mil. 10 mil, digo. 10 mil, 15 mil. ¡No! Pero si sabía. Nah, si sabía. No hubiésemos comprar la tráfica, boludo. Claro, por 20 lucas te acabamos la tráfica. Ah, ahora puedo vender la otra, creo. Ah, acá. Ponela a... 30. 22, 22. Acá, claro. Después compro la tráfica en el video. Es buena la del video. Me parece una buena idea para el próximo video tratar de subsistir con una mancuerna. 18 mil 184, no puedo poner el grito. 20 mil, decirle. 20 mil o nada. 19 mil 138. Yo creo que si les vamos a gastar un cuadro de lucas. Poner el 19 mil 900. Nah, pero no es boludo. Tiene poca paciencia. Sí, es un boludo. No, yo sé hacer... 19 mil 600. ¿Le sacamos? No me deja laburar. No, pero... Le sacábamos 100 más, con este moniego. Poner el 20 mil. No le bajó tanto la paciencia. 21 800 y chao. 21 7 y 50. Claro. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Gente, nos compramos una tráfica. Y ahora... La idea del video es... Mirá que ahora entra más cosas encima. Ah, entra todo acá, boludo. Encima cerra la portita y no lo vimos. Listo. Tenemos una tráfica. Ahora lo que podemos hacer es cómo llegar a... De 50 a 5 mil. No, 5 mil. En el próximo video. Sí, en pre cuando. Comenten, likeen y se suscriban. Nos vemos. Ponéla a vender a 50 acá. Nah, no la voy a vender. Nos vemos en el próximo episodio. Si es que hay. Capaz que no hay. No, no la voy a vender.